Bueno, en verdad hay dos cuestiones que han animado este encuentro. El primero y principal tiene que ver con encontrarnos con las personas e instituciones que trabajan día a día en la ciudad de Paraná. En realidad, no solamente estas instituciones, porque se constituyen con su labor, la vida oculta, hacen a la vida oculta de la ciudad. De alguna manera, aquí estamos representando, tenemos para distinguir a 70 organizaciones, pero en realidad son mucho más y son las organizaciones como las que hemos trabajado durante todo el periodo. Otra cuestión que me anima, lógicamente, es hacer un balance sobre la gestión de los concejales, sobre la labor de la concejalía, y en este sentido hay dos cuestiones que me he planteado como desafío a lo largo de transitar tanto tiempo en la concejalía. Y es, por un lado, que ya a este punto y a la altura de los acontecimientos es inevitable y necesario actualizar las instituciones. Y por otro lado, que no es una cuestión menor, también modificar la ley, modificar una ley que tiene que estar a la altura de los acontecimientos que nos han sucedido fundamentalmente en la ciudad de Paraná. Me quedo con lo positivo, me quedo de este encuentro con lo positivo, con las buenas obras, con las ideas positivas, con la fuerza edificante, con la riqueza edificante que hay aquí, para seguir transitando un nuevo camino en pos de la calidad de vida de los ciudadanos de Paraná. Gracias.